Hola, de Radio Tivisely Talca, con el propósito de conocer nuestra experiencia nos encontramos con Javier, de que escucháis ruido, 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 del IE Hipali. Y bueno, cuéntanos un poco tu parte de este estado, ¿no? Esto es el oído, que es el pavión auditivo, que lo que hace es recoger las ondas y pasar al conducto auditivo. Cuando pasan, las ondas se duplican y pasan al tímpano, que vibra y llega a la cadena de huesecillos, que son tres, martillo, yunque y estribos, y de ahí llega el caracol. El caracol llega por un experimento que tenemos aquí en la mesa, llega esa información al cerebro y mi compañera te lo explica. Y aquí yo lo único que te voy a explicar es que el sistema de equilibrio, que son tres canales semicirculares, que están rellenos de un líquido llamado endolinfa, que están en las tres direcciones, vertical, horizontal y vertical, y que cuando esto se mueve, dentro hay una burbuja, que lo que hace es que cuando nos movemos, esta burbuja se mueve sobre el punto de referencia y indica a nuestro cerebro en qué posición estamos. Y poco más. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Pues aquí nos encontramos a Álvaro, que nos va a seguir explicando este proyecto. Pues mira, este proyecto es una simulación de los canales semicirculares, que están en las tres direcciones, como podéis observar, y el líquido adentro se llama endolinfa, y las burbujas son las encargadas de mandar la información al cerebro para saber en qué posición estamos. Y ahora mismo estaría el individuo de pie y así estaría tumbado y las pompas se van moviendo para mandar con mayor facilidad la información al cerebro. Y cuando una persona se marea o algo de eso, es porque una de las burbujas cambia de sentido, como es esta. Estas dos están alineadas, pero esta no. Entonces la información llega mal al cerebro y por eso se produce el mareo. Y ya está. Ah, vale. Muchas gracias. Hola, estamos aquí siguiendo el proyecto y nos encontramos con Samo y Celia. Y bueno, cuéntanos. Hola, pues vamos a enseñar cómo se representa el sonido. Os vamos a explicar lo que son el sonido alternativo. Que son las ondas. Se mueven, pero hay un punto en lo que no vibra, que esos puntos se llaman nodos. Dependiendo del sonido podemos encontrar ondas agudas y ondas graves. Esta que acabáis de ver es una onda aguda. ¿Por qué? Porque tenemos más de un nodo y las ondas son más pequeñas. Y ahora vamos a enseñar un nodo grave. Una onda grave. ¿Cándo de fuego? No. ¿Sí o no? La onda grave, encontramos solamente un nodo, pero las ondas son más chicas. Más grandes, perdón. Para que lo entendáis mejor. Esto sería una onda grave y esto sería una onda aguda. Y ahora ella os va a explicar cómo pasan las ondas sonoras a través del caracol. Esto es una maqueta del caracol abierto por la mitad. El sonido entraría por la membrana oval y, según la intensidad, movería un líquido que se encuentra aquí, que se llama endolinfa, que es uno como este, creando una ola. Estas de aquí son las terminaciones nerviosas, que según el sonido, se mueven más o se mueven menos. Una vez registrado el sonido, se pasa por estos nervios, que es el nervio auditivo, hasta llegar a la neurona, donde en el cerebro se interpreta el sonido. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hola, estamos aquí con Samuel y Celia, que nos van a seguir explicando el proyecto. Os vamos a explicar cómo son las ondas del sonido. Una onda estacionaria es aquella, la que en un punto no vibra y ese punto se llama nodo, que es el que vemos aquí. Y, dependiendo de la intensidad y la fuerza del sonido, podemos encontrar dos tipos de ondas, las ondas graves y las ondas agudas. Os voy a enseñar las ondas agudas, que hay más de un nodo y las ondas son más pequeñas, que son aquí. Y ahora os voy a enseñar las ondas graves. En las ondas graves hay menos nodos, pero las ondas son más grandes, como comprobamos aquí. Para que os quede más claro, una onda grave es esta de aquí y una onda aguda es esta de aquí. Y ahora mi compañera os va a enseñar cómo pasa la onda sonora por el interior del caracol. Hola. Esta es una maqueta del caracol abierta por la mitad. El sonido entraría por aquí y, según la intensidad, mueve más o mueve menos un líquido que se encuentra aquí, que se llama la endolinfa. Esto de aquí son unas terminaciones nerviosas, que según si es grave o si es agudo, se mueven más o se mueven menos. Bueno, estas terminaciones captan el sonido y lo transmiten por estos nervios, que es el nervio auditivo, hasta llegar a las neuronas, es decir, el cerebro, donde ya se interpreta. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con Isma, que nos va a terminar de contar este proyecto. Exactamente. Como os han dicho anteriormente, el proyecto empieza conociendo el oído, el sonido, y aquí con esta maqueta, que es una maqueta del instituto, lo que queremos es concienciar sobre la contaminación acústica que se soporta día a día en un instituto. Para ello, lo que hemos hecho ha sido medir con un sonómetro, medir con este sonómetro y, al mismo tiempo, medir los decibelios y grabar las situaciones que vemos en el instituto. Entonces, lo que han hecho ha sido colocar carteles con los colores que tenemos en esta tabla sobre los efectos que produce el exceso de ruido en la salud, en los que informan de cuántos decibelios tienen y tienen un numerito que, con ese número, la gente puede darle a una tecla del ordenador que lleve ese número y con los auriculares escuchar esa situación de ruido o de una clase que no tiene ruido o de... Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver si usted ve que se están interesando los chavales en este proyecto. Yo veo que para ellos ha sido una experiencia muy positiva. Primero porque han trabajado mucho en el proyecto y el hecho de mostrarlo y de explicárselo a la gente hace que ellos se sientan más integrados y como que lo que hacen tiene un sentido. Y además la gente parece que les gusta, entonces están contentos. ¿Y qué? ¿Vuestro primer año? En nuestro primer año. ¿Y os gustaría seguir viniendo a otros años? Sí, de hecho ya estamos dándole vueltas a la cabeza en qué hacer para el año que viene. Ah, y bueno. Pues bueno, pues muchas gracias por enseñar este proyecto y esperemos que os veamos el año que viene. Y de Radio Televisión Itálica nos despedimos.